¡Suscríbete! 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 Donde crecen tantas cosas en tus manos, en el límite de la ciudad hay un barrio, donde crecen tantas cosas en tus manos, en el límite de la ciudad hay un barrio, donde crecen tantas cosas en tus manos. Tal vez lo hice infinitamente, tal vez lo hice tan tranquilamente, que no lo vimos, que no lo vimos, que no lo vimos, que no lo vimos. No lo vimos, no lo vimos, no lo vimos, no lo vimos. No lo vimos, no lo vimos, que no lo vimos, que no lo vimos, en el límite de la ciudad hay un barrio, donde crecen tantas cosas en tus manos. En el límite de la ciudad hay un barrio, donde crecen tantas cosas en tus manos, en el límite de la ciudad hay un barrio, donde crecen tantas cosas en tus manos. No lo vimos, que no lo vimos, que no lo vimos, que no lo vimos. Que no lo oímos Que no lo oímos Que no lo oímos Que no lo oímos La llanura La llanura La llanura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!